Venimos nuevamente con el reventón en la web, espérenme, soy el Mahat, se va a venir un programa excelente, yo digo siempre es Seaboy porque este es mi trabajo, yo si llevo anciano, ciego, inválido, tú el que puedas subir aquí, yo lo llevo, porque ese es mi trabajo, por esas personas que no quieren llevar a los pasajeros, es que el gobierno quiere hacer lo mismo que hizo con los Metrobus, nos van a quitar los carros y los certificados de operación, ¿para qué? Para que las empresas extranjeras se adueñen de esto, señores, pongan punto final a ese No Voy y seamos sinceros y sensatos, vamos a llevar a la gente para que no pasen estos problemas. No le creo la mitad de lo que está diciendo.